Acto de cierre de ciclo lectivo desde el Instituto Río Paraná. Bueno, en esta oportunidad ya cerrando el ciclo lectivo 2014 y con todas las expectativas para el 2015. ¿Cómo se preparan para el año 2015? Bueno, como ya saben, inscribiendo en todos los niveles y ya proyectando todas las actividades áulicas y extraáulicas para el ciclo 2015. Como ustedes saben, tenemos las inscripciones abiertas en todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Estamos compartiendo ahora imágenes del acto de colación. Imaginamos que fue un año 2014 muy bueno para ustedes. Así es, gracias a Dios, con mucha matrícula de alumnos, con un buen nivel también, que es algo que todas las instituciones valoramos mucho. Los chicos se han esforzado y obteniendo promedios importantes, calificaciones importantes que también se valora en este año particularmente. ¿Qué esperan de estos egresados? ¿Qué esperan de estos alumnos? Y como toda institución que puedan ser profesionales exitosos, ya estamos cumpliendo 15 años en el medio, brindando educación y tenemos ya profesionales que están trabajando. Así que con todo orgullo, largamos una promoción más. Y también en esta oportunidad, como podrán observar, estamos compartiendo las imágenes de la obra de teatro que realizaron los chiquitos del nivel primario y del nivel inicial. ¿Algo más que quiere agregar, profesora Rabadán, a manera de cierre de esta nota? Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Agradeciendo una vez más a la comunidad correntina, a nuestros tutores, a los alumnos, por supuesto. Y decirles que estamos esperándolos. Si quieren conocer nuestra propuesta educativa, durante todo el mes de diciembre seguimos inscribiendo, les mostramos las instalaciones, les mostramos también pedagógicamente cómo trabaja la institución.